Música Estamos en Yamaní Alimentos, nosotros hacemos fundamentalmente alimentos veganos. Dos de nuestras hijas, las hijas menores, eran veganas, habían optado por ese tipo de alimentación y un día nos vinieron con el planteamiento de que si nosotros no le hacíamos comidas para ellas, comidas veganas, no nos venían a visitar. Y bueno, y ahí empezamos. La particularidad que tiene Alimentos Yamaní, entre muchas cualidades, de la parte familiar es fundamental porque tenés una contención y después lo elemental también es que lo haces con placer porque sabés lo que estás cocinando y lo que estás entregando. Y es una decisión de la empresa hacer comida exclusivamente vegana, sin productos animales. Y acá comienza con el amasado y termina en la sala de producción, donde antes ya pasó todos los rellenos por la cocina. Y en la sala de producción lo que hacemos es unir el trabajo de la masa con el trabajo de los rellenos. Y bueno, una cosa nos llevó a la otra, empecé a comercializarnos en dietéticas, almacenes naturales, algún restaurante que se animó a tener nuestros productos en sus cartas. Un día, buscando por internet y todas las posibilidades, llegamos a la página de producción borerense y ellos nos ofrecieron cursos que fueron realmente excelentes. Hemos participado el año pasado en Caminos Sin Sabores, gracias al apoyo de producción borerense y también ellos nos han contactado con la gente del Banco Provincia que nos facilitaron la obtención de créditos para la compra de algunas maquinarias que necesitábamos para mejorar sobre todo los ritmos de la producción. Estamos trabajando hace un tiempo con Yamaní. Ellos me contactaron porque tenían que pasar una auditoría de alta de una de las cadenas más importantes de supermercados del país. Entonces tenían que llegar a alcanzar esos estándares de calidad. La relación con las cadenas era bastante complicada, yo te diría a nuestro nivel prácticamente imposible. Pero aparecieron los que se llaman las rondas de negocios y precisamente por producción borerense fuimos invitados a participar en la ronda de producción borerense con presencia de las más importantes cadenas de supermercados. Ahí nos conectamos con dos de ellos y al poco tiempo, bueno, con uno de ellos, con una de las empresas, llegamos a un acuerdo y le hemos comenzado a proveer. Nos sentimos acompañados porque realmente los cursos, las charlas, las reuniones, todo, todo sirvió para ir de a poquito creciendo, de a poquito ir armando esto. Si no hubiéramos tenido el apoyo quizás no podríamos haber hecho esto de crecer. Así que agradecemos. ¡No! 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 Gracias.